3 el kawaii de hacendado, bastante, sin tiro de 3, pero los dos son muy muy buenos en la media distancia y los dos son muy buenos en defensa, kawaii es un mejor defensor, kawaii es un defensor inhumano, de lo mejor que hemos visto nunca, battler es muy bueno en defensa, muy muy bueno y es un líder increíble, un jugador muy hábil a la hora de ir a la línea de tiros libres, yo diría que sí, a ver, no recuerdo ahora mismo las cifras de kawaii, pero supongo que battler va mucho más a la línea de tiros libres porque es de los mejores de la liga, y los dos son líderes de manera diferente, de hecho como líder yo prefiero a battler, aunque no creo que sea ideal para cada contexto, porque ya hemos visto ocasiones que no funciona, pero kawaii es un líder con el ejemplo en el campo y battler es líder con el ejemplo en el campo, pero también muy líder verbal y un tema mucho más de actitud, pero hay bastantes similitudes entre los dos, los dos llegaron como especialistas defensivos a la liga, los dos evolucionaron muchísimo luego a nivel ofensivo, ninguno de los dos sabía tirar, los dos se crearon su juego en la liga con ese juego de media distancia, luego llegó un punto en el que kawaii ya es que tira donde sea.